Vamos a tener un destaque público en el transcurso de 2023 para que haya un proyecto del camino del hotel en fase 1. Cuando se acuerda desde el río Antía para lo que el camino se llama Salt Beach en Molsen ahí. Esta es la primera fase y el trabajo de otorgar en Arrubanzo, y ahora aquí el trabajo de otorgar y está en el proceso de vender toda tubería en el comité, material para comenzar a trabajar. Y en el mes de octubre, en el mes de octubre, nos iniciamos el trabajo de construcción. En este trabajo de pide a pide, después de volver a tener cuenta con los hoteles, que tienen que estar operacionales y que tienen que estar accesibles. Y si tenemos que traer un plan y de dirección de semana pasada, les informamos que el plan ajuste de la orden de la clá, en el trabajo de otorgar y presentar en el próximo próximo año o próximo año, en la rata que los hoteles van a tener la naturaleza con el tubería. La fase 1 es solamente la tubería para el camino y el asfalto para el derecho. La segunda fase, de acuerdo con el South Beach de Golden, es similar. Pero en la fase 3, esta parte con el envejecimiento crea más área para el peatón poca. No solamente en parte del hotel, sino también en parte de la otra camina. Lo tenemos un walkway por completo y nos lo vamos a reestructurar el estacionamiento. Lo tenemos, por ejemplo, delante de Rio Palace, donde están sanos doctores y las reglas aquí. Entonces, lo vamos a regalar un poco más mejor. La segunda fase es la preparación para la investigación. La segunda fase es la preparación para el envejecimiento de los hoteles. La segunda fase es la preparación para la investigación. La segunda fase es la preparación para el envejecimiento de los hoteles.